La solución vial en el cruce de Tres Bocas llega a una ejecución general del 90%, con varios frentes de trabajos abiertos, previéndose su finalización para la primera quincena de marzo. Las labores prosiguen con las terminaciones de las calles colectoras y el paso a desnivel con un avance del 90%, mientras que la rotonda llega al 50% de avance. Cuando terminen todos los frentes, se tendrá una nueva experiencia de circulación en la intersección de Acceso Sur, Américo Pico y Luis María Argaña. En el orden de trabajos se intervinieron los últimos sumideros de la colectora norte y las veredas que colindran con las calles colectoras y la rotonda. También se avanza en la construcción de las barreras tipo New Jersey, que se extienden en ambas laterales de la salida del túnel ubicado a la altura de la escuela básica Mercedes y Barra. En cuanto al paso subterráneo, el revestido ya cubre ambas laterales de la zona de ingreso, desde Ñembe, mientras continúan los trabajos de limpieza y colocación de la malla en los tramos restantes. En esta área está prevista la extensión de otra capa asfáltica, la colocación de la barrera New Jersey que divida los carriles, la instalación de artefactos lumínicos definitivos y las señalizaciones. La constructora Teonedil es la empresa responsable de esta obra, manteniendo un avance sostenido gracias a que los obreros y operadores de máquinas trabajan de forma simultánea en las áreas norte y sur de la obra, así como el paso a desnivel para optimizar los tiempos y aprovechar al máximo los días de buen clima. El tránsito vehicular sigue de forma interrumpida por el túnel y las calles alternativas manteniendo una circulación ordenada para la entrada y salida de Asunción.